Hola, ¿qué tal amigos? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en estas breves de la zona. Las corporaciones de seguridad pública de los municipios del corredor industrial no han logrado alcanzar la meta en cuanto a tiempo de respuesta de las unidades para llegar a una emergencia. En el caso del municipio de León, el avance de las unidades que han cumplido con el tiempo de respuesta de acuerdo al portal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es del 38.4%. En Silao el porcentaje está por arriba del 44%. En Guanajuato Capital es del 47.9%. En Irapuato es del 73%, en Salamanca del 33% y en Celaya del 49.6%. La escasez en las botellas de vidrio ocasionará que para el segundo semestre del año suban los precios del vino en el país hasta en un 25%. Así lo estimó Alejandro Torres Barrera, productor y director comercial de Vinos Wanamé, quien expuso que tienen 18 meses resistiendo el encarecimiento. Una botella de vidrio pasó de los 10 a los 22 pesos. Comentó que la falta de vidrio le ha pegado hasta a las farmacéuticas pues no hay botellas para los medicamentos. Cinco menores de edad que en distintos reportes se encontraban como desaparecidos o extraviados fueron localizados por elementos de la Policía de León, así se informó a través de un boletín. El primero de los casos fue este jueves al mediodía cuando localizaron a María Isabel Barbosa Martínez de 16 años. Por la tarde, en las cercanías de la Central Caminera de León, se localizó a tres adolescentes con reporte de desaparición en Lagos de Moreno. Mientras que alrededor de las 9 de la noche, en la colonia San Pedro de los Hernández, fue localizado Paulo de tres años reportado como desaparecido. Quédense pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde no se pierdan la información que les prepara Bania Jaramillo. ¡Gracias!